Madalena 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 Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Y con saborcito y como es el piano compadre Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Y hoy nada más quedó algo de cumbia, bienvenido a Onimo Ok, vamos a enviarle un temita, vamos a complacerle Allá para el jefazo que está pidiendo, María José, vamos a complacerle Ok, allá para el logro, bienvenido, vamos a enviarle un temita, algo sabrosito Suena compadre, yo soy safe Y rico Y vamos a la yapa Y ni la más hermosa eres un dame, los niñas Y ni la niña hermosa eres un amor Y ni la niña hermosa eres un dame, los niñas Y ni la niña hermosa eres un amor Eres tú la niña, mi cariño Eres tú la niña, mi gran amor Vamos a enviarle un temita, vamos a enviarle un temita, algo sabrosito Y ni la niña hermosa eres un amor Eres tú la niña, mi gran amor Eres tú la niña, mi gran amor Eres tú la niña, mi gran amor Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mis sueños, señor Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mis sueños, señor Eres tú el ángel de mi sueños, señor Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mis sueños, señor Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres María José, goza bolsito compadre Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mi vida, en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mis sueños Y así lo goza, y así lo goza Goza la yapa Recuerda que se van a bailar, se van a gozar, moviendo el monte compadre Y así lo goza, y así lo goza Allá para el niño en Manuel, que está cumpliendo 4, 4 abriles Saludos, saludos, en Oñón y toda su familia que lo acompañan Que Dios lo bendiga y siempre, amigos de siempre El monarca de los teclados Y bueno, bueno, ahí tenemos una parejita, compadre Eres tú en el ángal de mis sueños Eres tú en el ángal de mis sueños Y así lo goza Y así lo goza el loro, compadre Eres tú en el ángal de mis sueños Eres la niña hermosa, eres una primavera Eres la niña hermosa, eres un amor Eres tú la niña, mi entradito, mi alegría Eres tú la niña, mi gran amor Eres tu hermosa, eres una primavera Eres la niña hermosa, eres un amor Eres tú la niña de draguito, mi alegría Eres tú la dicha, mi gran amor Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mi sueño, señor, calla Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mi sueño, eres María José Eres tú el ángel de mi vida, el ángel de mi sueño, señor, calla Eres tú en el ángel de mi vida, en el ángel de mis sueños Eres María José y con saborcito Y vamos con el saborcito de la marima compadre Y el sabor de la marima y suena más o menos Vamos a recordar de la marima compadre ¡Vamos al Marengas Sonoro! ¡Fuego! ¡Fuego! Y ahí tenemos dos parejitas en la pista ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Se suena pero también se goza ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Tengo un saborcito ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Allá para el maestro de audio ¡Muy kid, tropical, tropical! Y como dice el piano cabrón El piano consorcito Me goza, un poquito Me goza, amor Y así lo goza Y rico, rico Y como suena, padre Y gózalo, gózalo Y dice el saxo Y ya se cansaron Ahí le va otra Con saborcito A estilo de monarca Sus teclamos se vienen Él suena más o menos Y como suena, madre Y gózalo Y gózalo Y gózalo Si, ven que llegó el baile Escucho un ritmo Sonando un buen comión Ay, que suena el tambor Que suena el timbal Que suena el timbal Que suena el tomador Para bailar moviendo la cadera Para bailar moviendo la cintura Para bailar todita la noche Así bailando como quita las penas Y repícame, repícame, repícame el timbal Repícame, que en la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y como suena Oye, oye Repícame el timbal Y un saborcito, mamá Y así se goza Si, ven que voy al baile Escucho un ritmo Sonando un buen comión Ay, que suena el tambor Suena el timbal Que suena el timbal Van a bailar moviendo la cadera Van a bailar moviendo la cintura Van a bailar todita la noche Así bailando como quita las penas Y repícame, repícame el timbal Repícame, que en la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y como suena Y como suena Y como suena Y como suena El sabor Dicen Los ositos Me llegó el sabor Me llegó el sabor Voy a culebra Bueno, bueno, bueno Un saludo especial A toda la hermosa familia Que acompaña hoy el niñito En Manuel Cumpliendo cuatro abriles Cuatro abriles Que Dios lo bendiga hoy y siempre Ánimo, ánimo Que rico, y rico, y rico, y rico Ya se cansaron Se suena pero también se goza Ánimo, ánimo Música Vamos a recordar Nuestro hermano del alma Benny Lancar Repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y con saborcito Y gozala, gozala A mi gente hermosa Música Y con saborcito Ánimo, mi gente hermosa Y vienen las percusiones Gózala, gozala Y rico, 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 rico Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, compadre Y como suena y como suena Y así la goza, así la goza Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Y eso es todo Eso es todo Y 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 vamos a la Mikey Mikey Tropical Amigo del alma Y un saborcito Agua que se quema roma Rico, 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 rico Y seguimos recordando con la marimbita compadre Como hizo la marimba ¡Suéltala! Y así lo vamos a la marimbita de madera Y así lo vamos a la marimbita de madera Hoy llegamos en la pista Esos miles de bailadores que tenemos allá Comiendo el bote Se suena pero también se goza Y así lo vamos a la marimbita de madera Y con saborcito, con sabor Y con sabor dice nada, con saborcito Y con sabor Y se va, y se va Y con saborcito, y con sabor suena como vale Así me voy Ahí nomás quiero, bienvenido a Limón Un aplauso, gracias, muy amable Y con sabor Vamos a irme a los temitas rapiditamente Allá para la banda que está gozando, moviendo el bote Que bárbaro, recuerde que estamos allá Conviviendo en ese hermoso Lugarsísimo como es Ayapa Municipio de Alpa de Mende